Esto es Standard Express, Alejandro Dávalos con nosotros. Muchas gracias, muy amables. La verdad que estoy muy feliz de estar aquí. Bueno, por lo visto la alegría es mutua. Lo importante de todo esto es que yo estuve escuchando a mis colegas, Mariano, tanto Roberto, hablaban de la infantil, la educación infantil. Yo vi cómo cambió esa cosa a esta hora. Antes cómo nos enseñaban una cosa y ahora otra. Las madres de antes no tenían mucho tiempo para explicarnos. Bueno, yo me acuerdo de las pocas preguntas que le hice a mi madre fue preguntarle, mamá, ¿estamos lejos de Córdoba, más lejos de Córdoba o de la luna? Me sacó al patio y me dijo, mirá, ¿vos ves Córdoba de acá? No, le dije, listo, adentro, vamos. Se terminaba la charla, no había mucha explicación. No había mucha explicación, no había cosas para hacer. Las canciones que te ponían, ¿te acordás las canciones? Manuelita, con esas cosas nos íbamos educando nosotros, con esas canciones, con esas letras. Dice la canción, me gustaría los animales, habría que escuchar a los animales. Estaba Manuelita en un jardín, hagamos aves, por favor, todos ustedes. Bueno, es lo suyo, es creativo, esto como siempre. Me gustaría, si puede ser usted, Gastón, hacer el grito del tortugo que enamora a la tortuga. Lo va a hacer solito, el tortugo, pero en celo. ¿Cómo grita el tortugo? Ah, no sé, usted inventé. A ver, vamos a ver, rápidamente. Grito del tortugo, ahora, justamente. ¡Auch! ¡Auch! Bueno, rápidamente entonces fue así como la tortuga de Manuelita, que se enamora de un tortugo, se va a París, vuelve, se plancha el traje. Fue un lifting, lo que se yo fue un lifting. Después de eso vino Mambrú con las balas, chirivín, chirivín, chin, chin. Para mí son las balas. Eso no sé qué fue. Y después de eso, el arroz con leche. Primer canción de orientación sexual, si las hay. Fíjense que decía, arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás, que sepa coser, bordar, más vale que vos me abres la puerta, yo me voy de joda. Así dice. Y finalizando esto, nada más, nada menos, te escuchás que después dices, yo soy la señorita de Paso del Rey que se quiere casar, no sé con quién, con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. O sea que una señorita elige a la otra para casarse. Ya en ese momento lo sabíamos y recién ahora vienen a aprobar la ley. Estamos tarde, señores. Por eso lo mejor es el pasito de aventura, que con eso siempre me gustaría que lo hagamos nosotros, Beto, si puede ser. Un minuto y volvemos, ¿qué es eso? Un minuto y volvemos, ¿qué es eso? Subimos, bajamos, variando las alturas.